Música 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 ¿Vamos a hacer un lindo bebé? 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 Se organizó Y toda la gente dice Que el conjunto se perdió Que el conjunto más azul Y ya acabas de organizar 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 ¡Vamos! 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 ¡No se prende la raza! ¡No se prende la raza! ¡Salucidad! ¡Vamos! ¡No se prende la raza! Al amor de la mía que ella te decía cuando la señas con señas de mis ojos que les está amigas con rasones pero ahí lejos a tu vida y me roba lo que más quería ahora voy por la mía y sin tu cariño le voy a querer Aún no la vida libre no se pierde, aún no la vida libre no se vive, también se muere, perdiendo el pepareo, el sabor, el traicionero, y si la vida no tome, no me queda el recuerdo. ¡Gracias por ver el video! No la voy a pasar por la esquina de mi casa, no me puedo controlar, yo no sé lo que me pasa. No me voy a pasar por la esquina de mi casa, no me voy a pasar por la esquina de mi casa, no me voy a pasar por la esquina de mi casa. No me voy a pasar por la esquina de mi casa. No me voy a pasar por la esquina de mi casa, no me voy a pasar por la esquina de mi casa. No me voy a pasar por la esquina de mi casa, no me voy a pasar por la esquina de mi casa, no me voy a pasar por la esquina de mi casa. No me voy a pasar por la esquina de mi casa, no me voy a pasar por la esquina de mi casa. No me voy a pasar por la esquina de mi casa, no me voy a pasar por la esquina de mi casa. ¡Adiós muchachos! ¡Adiós! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Cierra la mano! ¡Cierra la mano! ¡Muchas gracias!